Esta es la historia de Juan. Juan tiene 30 años y se acaba de separar. De pronto a la vida de Juan vuelven los amigos. Te extrañamos, Juan. ¿Me llamás después de no sé cuánto tiempo y lo único que querés es enfiestarte conmigo, con mi hermana? ¿Es en serio? Estos son niños en cuerpo de adulto. Lo que Juan aún no sabe es que la aventura más grande aún está por llegar. Ah, Luciana, Juan, quiero que trabajen juntos. ¡No, no! Mucho gusto. Agachate. ¡No! Agachate, ¿cómo lo hacemos? Agachate. ¿Sabes qué? No es por tiarte mala onda. Pero me parece que no es para andar haciendo horas y atrás de trabajo. Juan, estamos yendo, no sé, donde mierda. ¡Agachate! Agachate, boludo. Me enamoré una tarada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pará, pará, pará. Totalmente diferente a mí. Pará, 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 maestro. Sos un acertijo. Ojo con esta mina. No puedo creer que esté enamorado de una mina que ni siquiera sepa quién es Morrison. Porque podés terminar amando justamente eso, que no sepa. Aeroplano y No Problem Cine presentan... Walter Cornas, Carla Quevedo, Gastón Pau, Alan Zabach, Laura Simer, Clemente Cancela, Laura Escurra y Eduardo Blanco como el jefe. Anoche lloré viendo de gran pez. ¿Está bien? 20.000 besos. ¡Vale infinito y más allá! Una película de Sebastián De Caro. Ese es muy lindo realmente. ¿Vamos a salir a buscar minas o nos vamos a quedar acá toda la noche?